muy buena gente que está como les va bienvenidos más a un videíto de Mito Motoblog bueno en esta oportunidad estaremos viajando junto a Mito Motoblog y a un amigo del rumbo hacia un lugar que se llama el pueblito estaremos también juntándonos en Córdoba capital en la estación de servicios de YPF junto al motoblogger cordobés Agus en moto bueno vamos con la intro y empezamos el vídeo nada más del viaje bueno gente vamos a hacer el primer viajecito en la tvs segundo no sé viajesito en la tvs junto a Mito Motoblog a un amigo y ahora nos juntamos en Córdoba capital en una estación YPF con el motoblogger de acá de Córdoba capital Agus en moto creo que tiene una boxer una baja boxer creo que 150 o 200 así que bueno vamos nomás a disfrutar del viajecito que hace mucho que no grabamos un vídeo gente y ustedes me lo estaban pidiendo así que bueno vamos nomás con ese viajecito que lindo salí de puta con tu hermano en los pocos ruedas es lo más hermoso es lo más lindo cuando existe otra pasión más hermosa que las motos vengan y presenten melas para mí no hay pasión más hermosa que esta no hay cosa más linda que sentir el viento en la cara de salir ser libre en las dos ruedas es como la típica frase de una película de francesa que dice el tipo puede cambiar de de marca de moto de marca de auto pero hay algo que no puede cambiar que es de pasión y es verdad yo hacía mucho tiempo que no salí de futia y es como volver siempre sentir eso hermoso que tienes dos ruedas el poder compartir con tu hermano con gente amiga con gente que no conoce por ejemplo August el moto el motoblogger este es la primera vez que lo voy a conocer y siempre está ese código motera esa hermandad motera de la pasión del respeto la lealtad la humildad siempre está eso que quizás es acá en las dos ruedas en donde aprendemos nosotros a ser más humanos no a tener más respeto más compañerismo obviamente quizás viene de la casa eso no pero acá es como que digamos lo terminas como de inculcar por así decirlo y creanme que acá arriba de las dos ruedas hay muchas cosas que yo no he grabado porque obviamente no tenía todavía el canal de motoblog pero cuando me he ido a motos de encuentro a juntas moteras a motos asados he vivido cosas increíbles con gente que no conocía y que bueno en el tiempo ese que uno se va juntando se van conociendo te vas dando cuenta de que es tan lindo esto de las dos ruedas que es único es único es único y por eso digo cuando haya otra pasión mucho mejor que esto quiero que me lo presenten porque creo que esto es incomparable lo que uno vive arriba de las dos ruedas que solamente el que anda en las dos ruedas conoce de que es lo que se siente de lo que se vive qué hermoso canté, canté CR6 culián me hace cuenta que tiene un tabla de su puesto el culio jajaja bueno acá ya estamos en la YPF que está pasando el aeropuerto que creo que está acá estamos en Mendiolas estamos ahí está Agus Emoto y sus amigos y bueno nosotros que ya nos juntamos vamos hacia camino del pueblito vamos a conocer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno Agus Emoto es de acá de Curva capital anda en su Rouser Boxer en la Bajazz Bajazz se llama Boxer no le pregunte si es 200 o 150 pero miren no sé si se va a lograr apreciar en la cámara en el espejo vienen en fin así como venimos intercalados uno del otro digamos viene uno adelante el otro así el otro viene atrás y digamos viene en formación no sé cómo sería si estrella formación diamante pero yo sé que por ejemplo la formación diamante se harían como si fuesen cuatro y es cuando van digamos vamos vamos esa mierda ahí va paso otro equipito formación diamante creo que es cuando van uno adelante y el otro atrás y así intercalados una cosa así es pero sé que son cuatro bueno bueno el pueblito se ubica por la ruta E53 pasando lo que es el pueblo de Sal Si Puedes, Río Ceballos creo que está mano derecha mano izquierda pasando Sal Si Puedes por eso se llama el pueblito no sé los habitantes que hay pero vamos a disfrutar de una hermosa tarde junto a Agus Almote sus amigos y mental motoblog y sus amigos y bueno por supuesto yo que hace muchísimo no grababa lo que era un videodito hará como tres meses o menos que no grababa dos meses a ver gente aquí estamos en el pueblito estamos por ir a un mirador que hay acá que aparentemente bueno eh dicen que es bueno no sé que se ve todo córdoba va todo córdoba se ve en la sierra chica en realidad desde acá así que bueno vamos a hacer un poco de offroad por así decirlo un poquito pero no es offroad esto porque no es caminos bien 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 rurales sino más bien sería como no sé un camino así de pueblo pero no tan empedrado porque digamos es empedrado pero bueno hay que tener cuidado porque ven estamos como en un barranco acá no acá estamos en el mirador del pueblito se ve todo lo que es el pueblito muy allá al orejo se ve córdoba muy muy allá al orejo las xếp más las xí ¡Sí!